me pidieron me preguntaron si puedo hablar un poquito de sexo casher un sexo en hebreo la idea es sexo es una idea de santidad no es una cosa malvada del todo pero hay reglas como toda la torá nos da reglas para la vida la torá es el camino la verdad y la vida obviamente así que tenemos la diferencia entre fornicación y adulterio que es relaciones sexuales fuera de matrimonio o sea de fuera del pacto matrimonio fornicación se iguala a prostitución cuando adulterio se iguala a abominación al mismo nivel de bestialidad al mismo nivel de homosexualidad relaciones sexuales prohibidas así que tenemos que mantener santidad nuestro dios no habló de ser santos quiero hablar un poquito de la definición pero también qué pasa con los niños que son producto de fornicación y adulterio cuál es su estatus bíblico porque he escuchado gente que malentiende qué significa nacer fuera de matrimonio y hay veces y la mayoría me da títulos que no les corresponden así que voy a traer la respuesta de tal idea fornicación dos solteros que tienen relaciones sexuales tienen un niño en el caso de adulterio una pareja que está casada jose y maría ella sale embarazada de otro este niño es un bastardo bíblico eso es deuteronomio 23 3 no es una mala palabra que te dice un bastardo bíblico no puede entrar a la congregación de israel hasta la décima generación que se entiende por siempre para siempre no tiene permiso de casarse con otra israelita si quiere casarse tendría que casarse con otra bastarda bíblica y todas sus generaciones de por siempre y para siempre tienen tal estatus bastardos así que hay que cuidarse de tal pecado ahora qué pasa con jose se podría quedar casado con esa mujer vamos a clarificar eso ahora el ídolo de roma jesús él dijo ciertos comentarios concerniendo divorcio las primeras partes suenan correctas pero las segundas partes traen confusión total así que vamos a hablar un poquito sobre la definición de fornicación y adulterio cómo se puede reparar qué podemos hacer vamos a hablar un poquito de eso y aprender un poquito de torah especialmente sexo casero vamos para allá vamos para allá gracias vamos a hablar de la definición de fornicación cómo se entiende un poquito en cristianismo cómo se entiende en la torah de hashem que es diferente hay que entenderlo desde el punto de vista bíblico primordial porque la biblia cristiana tiene muchos elementos inventados que no tienen fundamento bíblico lo digo con mucho amor a todos ahora obviamente existe una gran confusión entre adulterio y fornicación a gente los confunde total y ese es el punto de que trato de clarificar en este vídeo cómo podemos reparar porque se puede reparar rabbi nahman dice que si tú tienes fe que puedes arruinar tenés que tener fe que puedes reparar porque si se puede pero hay consecuencias que no se pueden reparar una persona que se brinca de un edificio y se arrepiente en el camino generalmente va a estrellarse bien feo y probablemente va a fallecer hay veces hay excepciones pero en el mente consecuencias es el punto ok así que vamos a entender las diferencias de fornicación y adulterio comencemos entonces y obviamente fornicación es condenado por todos los círculos círculos religiosos no es bienvenido en este caso sería una pareja que comienza a vivir juntos así que eso es para comenzar y tiene que ver con fuego la palabra fornicación tiene que ver con fuego en castellano por ejemplo ahora en el caso de de una pareja que tiene que mudarse juntos tal vez no hay un rabino que los case porque es prohibido una pareja casarse bajo idolatría hacer un pacto bajo idolatría sería traer maldición a tu matrimonio así que bastante difícil en esa situación sería tú buscar una persona recta de dios y hacer un pacto frente de ellos y luego cuando tenga un rabino disponible hacer una una celebración religiosa judío y no judío deben casarse bajo el contrato matrimonio por un rabino que sabe las leyes de torah para que sepan eso es importante así que pero casarse bajo idolatría mejor no mejor esperar hacer un pacto entre amigos porque eso sería la solución favorable frente a los ojos de dios por decirlo así pero hacer un pacto entre tú tu pareja y la idolatría ah 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 es interesante sí porque tenemos la palabra ish y también tenemos la palabra isha hombre y mujer cuando están cuando están juntos tienen el nombre de dios ya pero cuando están separados tienen fuego que es bastante interesante ok continuamos pero fornicación en este caso el fuego tiene que ver con con disputas dificultades etcétera ok fornicar tiene que ver con la palabra quemarse así que bueno entiendo obviamente el el empujo sexual que es parte de nuestra naturaleza así como tenemos hambre así como tenemos la necesidad de 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 ir al baño por ejemplo tenemos un un alivio lo mismo es relaciones sexuales y dios lo hizo el idea de torah es un acto de santidad tener relaciones sexuales con tu pareja 100% de nuevo voy a definir la pareja es un hombre y mujer no hay ninguna otra combinación así que hay que tener eso bien claro cualquier otra combinación sería abominación total así que ya esto bien claro continuamos así que fornicar tiene que ver con la idea de quemarse así que bueno la la idea de fornicación en cristianismo es un poquito no tan correcta para que sepan no están casados bajo matrimonio bajo la iglesia obviamente como dije poner a traer a un ídolo en tu matrimonio no es no es no te conviene en el caso de torah sería bueno traer una persona como ya dije de torah no tiene que ser un rabino y haces pacto con tu pareja frente de una de un grupo de gente de fe y por lo menos estás reparando así que eso se consideraría que consideraría como un matrimonio para que sepan eso es bueno frente a los ojos del creador para que sepan ahora también una idea si una pareja está viviendo junto tiene relaciones sexuales esta pareja se considera casada para que sepan frente a los ojos de Dios hay que hay que tener su mente así que es un pacto inoficial por decirlo así bien pero tenemos que canalizar nuestra sexualidad porque también hay tiempos de relaciones sexuales y tiempos de no la mujer tiene el periodo no es tiempo de relaciones sexuales así que hay que tener esa 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 calma sexual yo he escuchado gente que me ha sorprendido que me dicen que son híbridos y necesitan tener más de una pareja para satisfacer su sexualidad es una excusa de tratar de desatar tu sexualidad sin frenos así que eso no va mente en tiempos antiguos había gente que tenía más de una pareja personalmente yo no lo comprendo así que no te lo puedo explicar yo en el caso de adulterio es una pareja voluntaria que tiene relaciones sexuales la mujer está casada como María y el hombre tiene relaciones sexuales con ella eso es adulterio el esposo de María tiene la obligación 100% de divorciarse es adultera eso no es negociable en la Torah ahora el niño de tal resultado sexual en el caso de Jesús que es el resultado sexual este niño se considera un bastardo bíblico la palabra bastardo bíblico en hebreo es mamser que no es una palabra una mala palabra no es una mala palabra sino es un estatus bíblico y como mencionado Deuteronomio 23 verso 3 habla de un bastardo bíblico no tiene permiso de entrar a la congregación de Israel hasta la décima generación o sea no tiene permiso de casarse nunca en su vida con otra persona regular solo con otro bastardo bíblico bastante severo pero esa es la ley eso Dios lo escribió así que y Dios es todo compasión pero también tiene sus reglas que hay que seguir te guste o no te guste cuando te convertas más que Dios entonces tú puedes compartir con el eterno bien así que eso es primero segundo si José se quedaba con María y tienen más hijos todititos los hijos de José y María serían bastardos bíblicos así que eso sería terriblemente prohibido y en el caso de una en el caso de María que hizo adulterio y José tiene relaciones sexuales con ella una vez que lo sabe esto también se llama abominación para que sepan así que eso no se puede permitir no se puede ahora en el caso de niños que nacieron en matrimonios que estaban fornicando no tienen un estatus maligno contra ellos así que bueno eso por lo menos es importante entenderlo y eso la Torah no cambia por siempre y para siempre hay que tenerlo eso bien clarito en la Torah te dice que el hombre va a dejar la casa de su padre y su madre se unir con su esposa y van a convertirse en una carne que esto es el producto del sexo que es el niño obviamente yo soy la combinación ADN de mi papá y mamá es bastante simple ¿no? obviamente la idea de poner límites en sexo es porque estamos construyendo una sociedad de rectitud para que sepan si se acuerdan en Génesis Ham es producto de la relación sexual perdón Canán es el producto de relación sexual entre Ham y la mamá de Noé que ella estaba borracha y él tomó ventaja de ella en este caso también sería inapropiado porque como dije relaciones sexuales inapropiadas la persona tiene relaciones sexuales con su hermana con su mamá con su tía hay bastantes combinaciones varias combinaciones esto sería entonces el resultado es un bastardo bíblico así que en el caso de de Ham con la mamá con su mamá que es la esposa de Noé ella estaba borracha con Noé por eso dice la Biblia que vinieron caminando y pusieron la sábana sobre ella dice sobre él la desnudez de su padre pero en Levítico usted dice que la desnudez de tu padre es la desnudez de tu madre es una frase que se dice así que y obviamente cuando Noé se da cuenta de tal crimen él maldice el producto que es Canán y se conoce en Israel que en la historia perdón de Israel que Canán la gente de Canán eran perversas sexuales y en verdad en la Torah te dice que el eterno destruye destruye países por pecados sexuales así que hay que tener en su mente pero como dije hay arrepentimiento la gente puede hacer arrepentimiento y puede reparar como posible en el caso de fornicación pueden casarse en el caso de adulterio no tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio y en el caso de la mujer que tuvo relaciones sexuales con otro ella tiene que divorciarse y no hay opción de eso en absoluto es bastante triste tal vez el esposo no sabía y ella tiene que contarle mire yo cometí adulterio necesitas divorciarte bastante terrible es importante mantener el orden de Dios que Dios estableció los 10 mandamientos no cometerás adulterio o sea es muy importante así como el sado que es muy importante así como tener fe en el uno yo soy Hashem tu Dios el primer mandamiento los 10 mandamientos no hay ninguna manera de tratar de inventarse una rueda cuando ya está hecha Jesús no tenía filiación tribal porque era hijo de adulterio era un manser bíblico por eso nunca se casó pero bien bastante triste la situación pero es lo que pasó en ese caso espero que haya traído clarificación si piensan que me faltó algún punto escríbeme acá abajo Shalom Alejan en Coltube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!